¿Cómo está la gente de mucha, pero mucha noche? Como siempre la invitación para que visiten Instagram Gracias por visitarnos, gracias por compartir Mucho para darle like a lo que le da risa Lo que le da la risa no importa, pero el mío da más risa que muchos Están en Bosnia hermano Mucho desempleo, la gente no sabe que poner en la paila Metiendo currículum, ¿y qué va? Aquí la gente, tratando de echar para adelante Pero hay gente preparada Gente que se gradúa de una cosa y tiene que meterse a otra cosa Porque la cosa no es igual a la otra cosa ¿Qué? Eduardo, venga si vos sos loco Ah, güey, oiganme Eduardo, Eduardo Contrólate, Eduardo Contrólate, ya está jugándome, va para la chica ¡Ope! Tengo tiempo, hay más oportunidades de trabajo Como tal camarógrafo enfermito aquí Esto está feo hermano, esto aquí Hay que esperar hasta el año 19 para ver si hay un... Los muchachos consiguen trabajo Sí papá, porque esto va de mal en peor A menudo se ve eso cuando uno quiere tratar de conseguir un empleo ¿Qué? Pero todo también depende de la educación en la que estamos viviendo hoy en día Mucha sabiduría de parte de Dios Y eso es lo que se necesita para poder llevar al país de Panamá Entonces para que podamos tener la oportunidad de mucho trabajo Porque hay muchas personas que no tenemos la oportunidad de trabajo Y el cual solamente las oportunidades se le dan a aquellas personas que están bajo su ritmo de política Varela, el pueblo primero Realmente yo considero que eso está en la mentalidad de cada persona ¿Por qué? Porque si uno está positivo de que va a conseguir un trabajo probablemente lo... Ah, es que yo tengo el cerebro ¡Eh, chorlito! Mucha gente que estudia una carrera y como la cosa está muy complicada Tienen que hacer otra cosa Ahí sí la cosa está... Sí, exactamente Y también hay que agregarle el punto de que también los extranjeros Están viniendo bastante preparados para los puestos que hay aquí, ¿no? ¡Qué mal! Más que todo para el extranjero que no tiene papeles Pero he escuchado que hay esperanza con respecto a lo que... El anuncio que hizo la CNUR Por lo de los refugiados Está bueno ya esa remoción contra los panameños Hay buena oportunidad de aquí para el extranjero para trabajar ¡No, no, no! ¡Fuera! De que también los extranjeros están viniendo bastante preparados para... ¿Qué? ...los puestos que hay aquí, ¿no? ¡Qué barbaridad! Porque ellos sí no van a andar queriendo ir, ellos sí están trabajando duro, ¿ah? Claro Lo que pasa es que hay gente que piensa que le van a llevar el trabajo a la casa ¿Qué? Tienes que aburcarlo, tienes que aburcarlo Claro Sí ha pasado Sí ha pasado Realmente tengo varios amigos que han estudiado una profesión y... Se van porque no hay, no hay Exactamente Está muy mal porque, como te digo, la gente no sale a buscar el trabajo Hay que salir a buscar el trabajo ¿Qué? Ya tienes tiempo de estar acá en Panamá Tengo un par de años aquí ya Ah, ya tú te decías como en la vuelta ya Tengo como seis años ya Ya estoy hasta aquí Bastante, muy fuerte Se nota demasiado en estos días Pero bueno, son cosas, la gente se tiene que preparar y... A ver si cambia un poquito lo que está pasando en el gobierno, ¿no? Bueno, esperemos que de verdad cambie Aunque ahorita ya sabes cómo están las cosas, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan Exactamente Lamento que estés tan triste No, no, no El presidente Varela debe de buscar la dirección de Dios para poder así como ser como Salmón ¿Qué? Una persona... ¿Salmón? Salomón ¿Qué? Fue una persona con mucha sabiduría Ay, Dios mío Y eso es lo que se necesita para poder llevar al país de Panamá Índale